Quien no puede resolver la principal avenida, mucho menos va a poder resolver como efectivamente está pasando la gran mayoría de las calles de nuestros barrios que están con muchos pozos, que a algunas se les hace un lavadito de cara y se vuelven a romper, a otras se arreglan, pero lo cierto es que el promedio de todo este periodo se ha caracterizado por un verdadero desastre en las calles de Melo. Yo nunca hablé con nadie de OPP para que no le diera apoyo a Botana para hacer ninguna, ni cualquier obra. ¿Por qué cree que el intendente hiciste? Yo creo que para justificar, porque todas las cosas que no la puede hacer, o es culpa incluso dentro de su propio partido, o culpa a Gigena, o culpa al otro, siempre está culpando a gente de sus propias imposibilidades de resolver los temas. Te reitero, lo de Sarabia, lo que yo había dicho, que lo tomó un diario nacional, era el desorden de las administraciones del Partido Nacional, que en Cerro Largo era notorio, porque se había hecho la Avenida de las Américas a un costo millonario, y se tuvo que hacer dos veces, que la Miguel Barreiro, tres gobiernos del Partido Nacional le hicieron tres veces, con cosas que después la termina pagando el pueblo, a costos millonarios en dólares, y que la Avenida Aparicio Sarabia la acababa de hacer un intendente blanco, en el periodo inmediato anterior, y Botana la quiere romper, y para romperla pedía el doble de lo que había gastado el intendente Barreiro, y reitero las cifras. Barreiro gastó 700 mil dólares, algo más. Y Botana pedía un millón trescientos para romper lo que había hecho Barreiro. Pero nada más que eso, dije. De todos modos, reitero también que el Frente Amplio está con la mejor disposición para colaborar nuestros ediles en lo que pueda ser una solución para Sarabia, porque no merece la gente de Cerro Largo que nuestra principal avenida luzca de la manera que luce. Gracias. 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 Gracias.